Música Y no tan jam ya Catep mi Cándani mindo Se lo kurankus Paraś jak Si maratara Que tatija Tienes que serán en la vida, pero no se despeñen. ¡Gajima! ¡Gauele a tiña! ¡Guariste escuchas mentir! ¡Gajima! ¡Gauele a tiña! ¡Gauele a tiña! ¡La niñita! ¡Gauele a tiña! ¡Gauele a tiña! Música 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 Música